Ayer por la tarde mi padre me llamó y me dijo Arta acabo de donar 10.000 euros para nuestra familia de Ucrania Me acabo de despertar y tengo una noticia impresionante que contaros Pero antes, son las 6 de la tarde Y estoy super cabreado Porque casi me reviento este dedo reventando un coco de un petardo Y el problema es que ayer Me he dormido y te la metí con ropa Y lo peor de todo es que aquí está el coco con el petardo Vosotros, vosotros Me hicisteis esto Os odio Y encima nos ha roto Odio los cocos Ahora si te has roto Esto es la venganza de Arta Odio los cocos Bro me agarró un chito ¿Cómo? No entiendo absolutamente nada lo que está haciendo este hombre ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Os acordáis de mis huevos? Sí, sí, literalmente mis huevos que se lo enseña Nadia Te llamo para decirte que si quieres que te enseñe mis huevos Pues mira, te enseño mis huevos Y que los metimos justamente aquí Esto lo tenemos que dejar aquí durante 24 horas Pues fijaros que los bebés ya han crecido Y mirad que locura Han reventado el maldito huevo Tío, han eclosionado Mirad el huevo Y mis bebecitos están así de grandes ¿Os acordáis cuando eran súper pequeños? Hola, no sabía que esto iba a ser tan enorme ¡Wow! Esto es como el padre y la mujer Y como sabéis aquí tenemos un pez súper pero que súper bueno Y lleva aquí mucho pero que mucho tiempo La cosa es, un pez que no tiene amigos estará deprimido Por lo cual vamos a dejarle a estos dos grandes dinosaurios Que este es el hombre, se va a llamar Dino Y este es la mujer, que se va a llamar Dina Y los vamos a dejar justamente aquí Para que si el pez algún momento se aburre Puede jugar con ellos ¡Tú podrás jugar con ellos, guapo! Pero lo que sí que me motiva bastante Es que nuestros dragones que eran súper pero que súper pequeños Han crecido un montonazo Son muy pero que muy 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 preciosos Y ya han hecho una maldita familia Mirad que estos dos siempre pero que siempre van juntos a todas partes Creo que hay una madre en general de estos Hay uno que es 100% seguro más grande que los demás Y creo que la madre está justamente ahí ahora ¡Mirad esto! Se están haciendo una maldita carrera los de aquí arriba ¿Qué hacéis? Mirad, cuando se paran otros dos Se van para abajo Se pican con otro No sé lo que está pasando en mi maldita colonia de dragones acuáticos Pero de momento no sé dónde está la madre Pero hay uno que es mucho más grande que los demás ¡NACAR! ¿Qué intento, bro? ¿Vale? Vale, vale, vale Círculos, 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 círculos ¡NACAR! No, no vas a salir ni de coña No sé qué estáis intentando Ni de coña Pero... Además, te voy a hacer así Y te voy a atar hasta los malditos pies a la silla ¡NACAR, NACAR, NACAR! Bro, da una vuelta más y lo último que haces ¡Está el perfecto! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Las manos, las manos, las manos! ¡Ajá! ¡Para, para! ¡Bro, bro, bro! ¡Para, en serio, en serio que lo digo! ¡Para, alta! Bro, es una pirada eso, ¿eh? ¡Estás loco, bro! No, no, os voy a matar a los dos Ni por grabar, chaval ¡Está loco, bro! ¡Curos aquí me pillo la mejilla! ¡No! ¡Oh, no, no! ¡No se va a matar! ¡Uñan! No vas a salir ni de coña No vas a salir ni de coña ¡Venga, acá, no vas a salir ¡Aaah! No vas a salir ni de coña ¡Me pillo, bro! ¡Tengo, tengo una idea! ¡Corre, sí! ¡Sí, sí! No voy a cenar ¡No ha metido nada! ¡No ha metido nada! ¡No ha metido nada! ¡No funciona! No, no, no funciona, tío, se ha enganchado No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No te acerques Como te acerques, te lo juro que te reviento No funciona, ¿por qué no funciona? Vale, no tenemos balas No tenemos balas, no tenemos balas Ya está, Lacka Nos rendimos Oficialmente nos rendimos Que no se ha enganchado La hemos enganchado A ver Me rendiría, levanta las manos Me rindo, me rindo, no me dispares Que no disparemos Pide perdón Pide perdón ¿Qué? Perdón, perdón Perdón, no me hiciste 3, 2, 1 Que no tenemos balas, tío Lacka 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 Sí, sí, es muy fuerte que es Pero que no se puede quitar eso Y yo, yo, qué locura Lacka 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 No, no, te la voy a devolver y por dos Acuérdate, acuérdate Mi vídeo te la voy a devolver y por dos Qué guapo, tío ¿Sabes quién te pareces ahora mismo? A Grut Te pareces a Grut, tío Eres un maldito árbol, tío Eres un árbol No, chicos Mirad lo que ha pasado aquí La broma se leo cara Ahora toca ponerse un poco más serios Vamos a ver lo que está ahora mismo pasando en Ucrania Resumen de las últimas 24 horas del conflicto entre Rusia y Ucrania En el mapa la cosa sigue parada desde hace una semana Lo de que se había ido la luz en la central de Chernobyl parece que se está arreglando Así que no me preocuparé por la radioactividad Además O sea, en Chernobyl se acaba de ir la luz O sea, donde yo estaba ya no hay luz Por cierto, el vídeo de Noticias Ilustradas, o sea, el original lo tenéis abajo en la descripción Los expertos han dicho que aún sin luz la cosa no iba a pegar Menos mal porque como explote Chernobyl estamos bastante, bastante jodidos Tienen algunos avances en el rodeo a Kiev Y hay bombardeos constantes además de la Capi En Mikolai, Mariupol, Kharkov y su Kiev han publicado imágenes desde un dron De cómo llevan a cabo una emboscada a una columna de blindados Causando grandes bajas y provocando su retirada Menos mal que ahora mismo mis primos están arriba descansando Puede que lo hayas visto en las redes sociales Aquí se ve una fila de cadáveres ucranianos Y de repente uno resucita porque pasa de que le reconozcan ¿Qué? ¿Qué? ¿What the fuck? No entiendo nada, tío Por decirte que en realidad esto es una protesta climática En Austria Putin después de ver el vídeo de ayer En el que decíamos que la gente estaba preocupada ¿Qué cojones es esto? Esto obviamente no es Putin de verdad Porque Putin se supone que está perdido en el mundo Nadie sabe dónde está Porque si no literalmente lo matarían ahora mismo Se ha publicado varias fotos en donde está viendo streams De sus colegas Mientras pone cara de Madre mía y la peña le da la supa a esta gente Se me lleve el apocalipsis nuclear pronto Respecto a los laboratorios biológicos en Ucrania Eh, que me habéis escrito mucho si estáis en la parra A ver, Estados Unidos ha admitido que Ucrania tiene doce instalaciones de investigaciones biológicas Eso ya te lo conté hace dos días Perfecto Pero no ha dicho nada de que sean de Estados Unidos O que estén trabajando allí De hecho, han dicho que Putin está contando eso Para tener una excusa y así usar las armas biológicas en Ucrania Hola, aquí tienen laboratorios Buah, las armas biológicas es muy tocho, tío, eh Claro, es como soltar un virus que mata a la gente What the fuck Por su parte dice que los yankees son los que manejan el cotarro en esos laboratorios Y que están usándolos para crear patógenos mortales ¿Por qué? No sé si lo sabes Pero en Estados Unidos hay una ley que prohíbe hacerlo en su territorio Por eso montan los chiringuitos fuera Así que ante tal quilombo Hoy se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU Para tratar el tema este Estoy flipando Se están inventando bombas como con enfermedades What the fuck Dios, menos mal que mi familia no está ahí Laboratorios biológicos en Ucrania China ya ha pedido a Biden Oye, que si ya están todos los laboratorios esos ¿Por qué no publicas lo que se investiga allí? Y la OMS ha dicho a Ucrania Mira, me da igual quién financie esos virus y lo que sea Pero destruirlos antes de que se escape alguno Que ya solo faltaba volver a la versión del server en el 2020 Obviamente, por favor, que no pase eso otra vez, tío Terno de Zelensky ha firmado una ley que permite la confiscación de cualquier propiedad en su territorio de ciudadanos rusos sin necesidad de compensarles económicamente Venga, ayer os conté lo del bombardeo a un hospital infantil en Mariupol La lesión rusa es que el recinto estaba abandonado desde hace unas semanas y que lo tenían los ucranianos para uso militar, eh Esto no, tío O sea, han bombardeado un hospital, obviamente no estaba abandonado Había un montonazo de gente y... Que es que estoy prácticamente seguro de eso, tío Pero, tío, esto no mola nada Esto hace tres días lo comentaron en una sesión de la ONU Tranquilo que lo del batallón Azov ya te lo contaré en otro día Y con este tema hay un gran rebuelo Porque una de las mujeres que sale de las fotos en realidad es una famosa influencer ucraniana de belleza Y desde Moscú la acusan de que la han cogido para la sesión de fotos y fomentar el bulo Ucrania... ¡Hola! Es como si ahora mismo a nosotros nos cogen, nos meten en un hospital y nos hacen un par de fotos Pero claro, no se sabe si es verdad o es mentira No sé ¡Hola, hola, hola, hola! Se está liando pardísima, eh Pensad que las noticias ahí son súper importantes O sea, es una guerra pero también es una guerra de medios De noticias y de todas esas cosas Por su parte dice No flipéis que hay tres muertos, entre ellos un niño de seis años y diecisiete heridos La plataforma Meta, o sea, Facebook, Instagram y todo eso Han cambiado temporalmente sus políticas de uso Y ahora dejarán hacer llamamientos a que maten a los líderes rusos y bielorrusos y sus soldados Siempre y cuando eso sí que sea en el contexto de la guerra de Ucrania Discul... Buah, es que se nos está yendo totalmente de las manos esto Un curso de odio, eso que se come Pero no te flipes a escribir cosas todavía que te ven Porque solo han puesto esto para las cuentas de Rusia, Ucrania, Polonia y otros países de Europa del Este Así que tú calla ahí En Polonia, Estados Unidos va a desplegar el sistema de misiles de defensa aérea Patriot Esto de Patriot queda muy guay, eh Pero en verdad es el acrónimo de Face Array Tracking Radar to Intercept of a Target Las negociaciones de paz entre los ministros de exteriores, como se esperaba, han servido para nada Eso sí, han dicho de seguir... Joder, tío Se tiene que acabar ya la guerra porque está complicando mucho la situación Y si esto se larga más, no sé qué puede pasar, eh Repito, menos mal que mi familia está aquí en casa Así que eso es lo que está pasando ahora mismo en Ucrania Pero bueno, vamos a ir con lo importante y con lo bueno de este vídeo La cosa es que ayer al mediodía yo estaba tranquilamente sentado en el ordenador, como siempre Y de repente me llega un mensaje de mi padre, este, justamente es este mensaje Me dice, Arta, hemos recibido 10.000 euros en la cuenta Claro, me dice, ¿de dónde has ganado 10.000 euros? ¿Qué te ha pasado? ¿Youtube? ¿O algo en lo que trabajas? Y yo en plan, no, supongo que no, o sea ¿Qué me va a pasar 10.000 euros a mí, sabéis? Pero es que es muchísimo dinero Y de golpe, o sea, de una transferencia, 10.000 euros O sea, de repente, mi cuenta ha pasado de X a X más 10.000 O sea, es muchísimo dinero Y he dicho, a ver, papá, no te motives porque 10.000 euros Es que no, no, o sea, es que nadie me va a pasar 10.000 euros así por la cara Ahora mismo estaréis viendo la transferencia por la pantalla Obviamente con algunos que otros datos censurados Porque es que no podemos poner esas cosas Porque son privadas Como veis ahí, 13 del 03 del 2022 Más 10.000 euros con 5 céntimos ¿Por qué son 5 céntimos? Ni idea ¿Es alguna comisión del banco? Es que, de verdad, no tenemos ni maldita idea O sea, a mí me ha dicho mi padre Tapa estos datos Y ya está Yo fui a Anaker y dije Bro, ¿tenemos aún un proyecto que nos te generará 10.000 euros al mes? La verdad que no, ojalá Ojalá Claro, me dice eso Y dice, ¿pero qué ha pasado? Digo, es que acabo de recibir 10.000 pavos por la maldita cara Importante con los 5 céntimos ¿Y qué me dijiste? Es que no me acuerdo Yo al principio ni siquiera me lo creía O sea, 10.000 euros, ¿quién te los va a dar por la cara? Es que nadie, o sea, nunca Nunca hemos tenido una transferencia que ponga en el banco Más 10.000 euros Una transferencia de más de 5 cifras De golpe, golpe, golpe En plan, más 10.000 Nunca lo hemos hecho Por lo cual, estábamos súper rayados Porque es que ni yo, ni mi padre, ni Nacar Sabíamos de dónde venía esa transferencia Y mi padre después, por la noche, me había escrito de que había ido al banco Y resultó ser una donación para mi familia de Ucrania Ya sabéis que en otros vídeos, pues, le compramos un montonazo de comida Colchones y toda esa pesca Pero obviamente, pues, tampoco están en las mejores, mejores, mejores condiciones O sea, no tienen 3, 4 camas Les falta un monton de ropa Y al final, es que es mucho dinero O sea, y que se han quedado sin casa, literalmente O sea, que eso es lo más importante Y sin saber que podrán volver a su país Ahí está la cosa O sea, los niños no tienen juguetes Las tarjetas de mis tíos están todas bloqueadas O sea, ahora mismo, lo que es O sea, están comprando cosas Pues, poniendo gasolina para el coche Si tienen que ir a pasear y todo eso Eso está, pues, a base de mi dinero Porque su dinero ahora mismo está congelado Porque los bancos rusos los han desconectado De hacer las transferencias Entonces, claro Lo que nos raya y nos hace pensar que ese dinero no es de verdad Es que no sabemos de dónde ha sacado mi número de cuenta Y mi nombre No sabemos si es alguien conocido Y te lo ha hecho por ser conocido de manera anónima No sé, por ejemplo Puede ser cualquier persona que vivía con nosotros O una persona, algún amigo tuyo que tenga tu número de cuenta O alguna cosa así Es muy raro No tengo ni maldita idea O sea, eso es lo único que nos raya Pero bueno, tenemos 10.000 euros Vamos a abrirle una cuenta a mi tío en el banco Y después le pasaré esos 10.000 euros De momento están gastando dinero de mi cuenta directamente Y cuando mi tío abra su cuenta Le paso directamente esos 10.000 euros Y ya hace lo que quiera con ellos Así que de verdad Muchísimas gracias por absolutamente todo este apoyo De verdad, tantísimos buenos comentarios De verdad Es que no tengo palabras para agradecer Os quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo Lo único que sí Dadle un pedazo de like a este vídeo Por la quemadura del petardo del otro día Suscribiros al canal Yo soy Marta Y adiós Yaaad Yaaad Yasss Y conosco Y-aaaad Yasss ¡Gracias!